Hola a todos amigos de Mundo Deportivo, traemos el análisis del partido de España que acaba de empatar contra Polonia 1-1 en un partido que le deja una situación muy delicada al conjunto de Luis Enrique porque la última jornada en un partido contra Eslovaquia se tendrá que jugar el todo por el todo, el empate prácticamente no le vale, la dejaría prácticamente fuera porque quedar entre los cuatro mejores terceros, con tres puntos es algo casi inverosímil, por lo que España tendrá que ir a por una victoria que por contra también busca Eslovaquia porque tiene más puntos que España y quiere pasar entre los dos primeros. El partido de hoy Luis Enrique hizo caso al clamor popular, puso a Gerard Moreno de titular y eso sí, no sentó Álvaro Morata que era una de las cosas que pedían algunos aficionados y en el campo se demostró que ambos pueden jugar juntos, conectaron, se entendieron y de hecho en un tiro que no iba muy bien de Gerard Moreno, Álvaro Morata en la primera parte lo cogió y metió el primer gol de España callando un poco las críticas porque realmente el partido Álvaro Morata ha estado bien y no ha fallado tantas ocasiones como pudo ser en el partido contra Suecia, pero sí que es verdad que como en ese partido dos llegadas de Polonia, dos ocasiones de peligro, la primera un palo y Lewandowski en el rechace, la manda afuera y la siguiente Lewandowski gol de cabeza. España se fue poco atrás pero cuando el equipo rival ataca y consigue salir de la presión, tiene problemas y es algo que tiene que solucionar Luis Enrique pero sobre todo en la parte de arriba, los cambios luego no terminaron de funcionar, Gerard Moreno que estaba haciendo un partido bastante notable fue sustituido y entró Sarabia en unos momentos en los que España con el desgaste de Polonia por haber movido muy bien el balón, encontró tener espacios y ocasiones en el área pero faltó ese remate que aporta ya no solo un killer sino una llegada de segunda línea con gol, medios con gol e incluso laterales profundos que puedan hacer daño. Llegan Marcos Llorente y Jordi Alba pero falta algo más en esa España para acabar de rematar jugadas que resultaron inverosímiles en el área y que siempre hubieses pensado que si esa camiseta de la selección le hubiese llevado Francia, Inglaterra o Alemania seguramente esa jugada hubiese acabado en gol. España tiene que mejorar y qué mejor que demostrar en un partido de vida o muerte en el que la falta de experiencia puede pesar en España o al revés, el descargo de la juventud puede salirle cara a una selección que se juega el todo por el todo.